¿Cómo le va? ¿Todo bien? Mucha gente ahí en la plaza. Saludo. Presidente. Mira qué belleza estructura, ¿no? De la plaza Artigas, ¿no? Presidente, ¿qué significa para el continente la continuidad, precisamente, de gobiernos progresistas en los países de nuestra región? Estamos en el ciclo bicentenario, decimos nosotros. Es de una gran significación que un heredero de las tradiciones políticas más profundas de la lucha de los uruguayos, uruguayas, durante 200 años, asuma la presidencia, hoy, Pepe Mujica. La misma línea de Artigas, Artigas, aquel que le escribía a Bolívar, en 1819, invitándolo, bueno, a la unidad de uruguayos, de venezolanos. Bueno, esa tradición del Pepe Mujica y los Tupamaros, el Frente Amplio, el General Liber Seregni, Raúl Sendik, aquel legendario luchador de estas tierras. Es decir, es el pueblo uruguayo el que asume el poder, el que asume el gobierno. Eso tiene una gran significación, porque significa, entre muchas otras cosas, que la América Latina sigue cambiando. Que siguen brotando fuerzas del fondo de la tierra, del fondo de la historia, para continuar transformando la realidad política, económica, y sobre todo, como lo decía muy bien el Pepe en sus discursos, la realidad social de nuestro continente. Justicia, igualdad. Bueno, sabemos que lo une una gran amistad con José Pepe Mujica. ¿Cómo se perfilan las relaciones de Venezuela con Uruguay ahora? Estoy seguro que seguirán por el camino de la excelencia. Estábamos conversando ya con algunos de sus ministros, ayer venían algunos con nosotros, y esta mañana. Vamos a darle un reimpulso a las relaciones, en lo político, y recordar que Uruguay es un país observador de la alianza bolivariana. Y ahora con el Pepe, el trabajo social, el trabajo económico, el intercambio comercial, el tema energético, él hablaba del tema social, el tema de la educación, la energía, la lucha contra la pobreza. Van a ser, sin duda, relaciones, bueno, extraordinarias, porque relaciones entre pueblos amigos, pueblos hermanos, y dos presidentes que somos más que amigos, somos hermanos, de la misma lucha. La amistad perfecta, pudiéramos decirla, aquella a la que se refería Simón Rodríguez, que ayer estuvo, por cierto, de aniversario de su muerte. Don Simón Rodríguez decía que la amistad perfecta es aquella que es como triple, triple amistad, que forma una sola. La amistad del afecto, es algo así como físico, químico, el afecto. Segundo, la amistad del espíritu. Y tercero, la amistad de las ideas. Las ideas nos unen, esas tres grandes conexiones, la amistad perfecta. Gracias muchachos. Presidente Chávez, una sola más. Para los acuerdos, para los consensos, para la región, ¿qué le significa a usted que continúe este tiempo y que estemos juntos? Significa que vamos a seguir consolidando un nuevo espacio de unidad. La unidad, bueno, como dijo el mismo Pepe, la unidad de 200 años, la unidad pendiente. Cada día se hace más posible, con el Pepe, con el Uruguay, con el nuevo gobierno. Gracias muchachos. Gracias muchachos.